Yo hace nueve años que estoy trabajando con un plan de inclusión social. Ayer fui a cobrar y no tuve nada. Me fui a la gerencia de empleo, me atendieron y me dijeron que él como, así con esa palabra, él como perro grande, el señor Natela, me clausuró mi sueldo por el tema de que nosotros nos portamos mal, dice. Eso fue la única explicación que nos dio. Nosotros el trabajo los trabajamos, así como él nos mandó a nosotros, para que estén a donde están sentados. Pero gracias a nosotras nos dieron ahora la espalda. Yo lo único que yo quiero es que me devuelvan mi trabajo. ¿En dónde se desempeñaba usted trabajando? En Espacio Verde. Está ahora frente de Casa de Gobierno. ¿Alguien bajó para hablar con usted? ¿Hubo algún diálogo o algo? No, el único que nos dijo ayer el señor Natela, que esperemos hasta la otra semana, o si no, que el otro mes no iba a pagar los dos meses juntos. Eso es lo único que nos dijo. Pero nosotros lo trabajamos, nosotros no somos como los otros. Claro, nosotros lo trabajamos, nosotros queremos que esto entienda. Yo al plan lo trabajo. Yo no estoy como el que tiene la gente Celaya, como todos los concejales. Ellos tienen 10, 20 gente que lo único que hacen van a firmar. Y nada más, nosotros el trabajo lo trabajamos. Seis horas, todo como ellos nos dicen. ¿Aproximadamente cuántas personas son las que tienen estos problemas? Tres, tres. El problema viene por el señor Eugenio Vallo. ¿Por qué no dijo que llevemos a la gente para que nos dé ayuda económica a la gente? Y bueno, nos bloqueó el sueldo. No sé qué es lo que tiene contra nosotros. ¿Y hoy van a continuar acá hasta obtener una respuesta? ¿Qué es lo que están buscando? Claro, nosotras tres hoy día nos quedamos acá hasta que nos den una respuesta. ¿Están pensando en alguna medida, en algún corte de calle o algo similar? Porque se está realizando una protesta justamente acá cerca. Señor, ¿cómo no me pregunte? Yo tengo hijos, tengo una hija de 5 años. Que me den de comer ellos, que quién la va a mantener. Si yo lo que yo quiero es mi trabajo, si yo me quitaron. ¿Tuvo la oportunidad de hablar personalmente con él, con el señor Natela que usted menciona? Sí, él nos dijo que él es un perro, así con esa palabra, que él es un perro grande, que él es el que manda y que él nos bloqueó el sueldo a nosotros. Así, con esa palabra. Porque nosotros no tomamos, no le hicimos caso a él, que él nos dijo a nosotros que se portáramos bien y que dejáramos de andar haciendo problemas. Y por esa misma razón nos quitó el sueldo a las tres. Dio de baja definitivamente, somos tres personas que él nos dio de baja por culpa de que a él se le puso, se le ensañó con solo nosotras. Porque nosotros vamos y le ayudamos a la gente para que le den una ayuda económica, un bolsón, todo. Por esa misma razón se soñó con nosotras tres, en darlo de baja el laburo. Eso es lo que él decía que era hacer problemas. Porque le vamos a hacer problemas, le vamos a reclamar por el tema de las ayudas económicas, la entrega de los bolsones. Y por esa misma razón nos bloqueó el pago, somos tres. Yo estoy hace nueve años trabajando en la municipalidad, bajando cordones en la puta vida y presento un certificado, ni por enfermedad, ni por nada. Trabajo de la planilla, pues le digo que vayan y se fijen en cómputo. Ni una falta tenemos nosotros y lo dio de baja a él. Así que nosotros queremos que nos den un chapote, si no, tenemos que encadenar acá hasta que nos dé una solución. Nos atiende el gobernador de última.